que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte puedes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario categoría mosca y a 6 asaltos se enfrentan en el rincón azul oriundo de gobernador martínez provincia de corrientes quien acusó en la balanza 49 kilos 800 49 800 con un récord de siete peleas tres ganadas una perdida una empatada dos sin decisión una ganada por nocaut está radicado en la ciudad de garín provincia de buenos aires jonathan raúl molina en el rincón rojo quien ayer dio 50 kilos 750 507 50 con un récord de seis peleas ganadas cinco por nocaut representa el barrio ideal de galvez provincia de santa fe tobías reyes primer raúl al centro primer invicto no quedador de la noche riesgo bien señores son profesionales y conocen el reglamento escuchan y obedecen mis órdenes digo break y stop paso atrás sin pegar estamos suerte para los dos se saludan a sus rincones este es franco tercero hombre en el rincón de esta pelea pactada seis giros semifondo de la noche segundos afuera primer round suena la campana empiezan las emociones pantalón negro muy rojo para tobias reyes un muy dorado para jonathan molina el probador de récord positivo el que perdió solo una y ante uno bueno buen boleado buena per seguido de cross de izquierda de molina su última pelea contra junior sárate antes del límite un combate única derrota pero en dos mil veintiuno sí por eso decíamos perdió solo una pero ante uno bueno buscando con la estocada reyes que tuvo más actividad cuarta pelea en este 20 22 muy bueno 45 que con esto no fue perfecto pero el finito la sufrió box y iba a decir dos no caos del segundo alejo en el tercero y acá en el primero en el 20 22 de reyes y urnet parejo veremos calcula el pitbull busca abajo primero lo ablandó buena mano cerró con la derecha buena combinación pasa el ataque buena derecha cruzada de reyes cross de derecha se desesperó molina cross de izquierda recibe y se pone nervioso molina pierde la forma quiere el clinch se abre más genial quiere con 1-2 fuera de distancia molina domina el combate acechando reyes buen paso atrás del pitbull claro que me parece muy bien siente que tiene la llave otra vez cruzando la izquierda reyes cada vez que conecta reyes va al clinch molina puede haber caído tiene una vida en el round reyes quiere amarrar molina va con la izquierda reyes y baja el torno lamentariamente demasiado atención que ahí cayó molina el golpe habrá sido imprescindible abajo buen round no se vio bien no se vio bien de esta zona pero una más y se termina riesco va a cerrarlo reyes busca con la estocada cruza la derecha molina al suelo molina gancho de derecha cuando franco apelando al reglamento da por concluida la pelea knockout técnico en el primer asalto para tobias jeremías reyes el pitbull mordió rápido mordió fuerte y volvió a noquear bueno había una diferencia importantísima cada golpe de reyes era casi knockout le contaron y cayó por primera vez molina y después cada vez que reyes intentaba conectar bajaba demasiado su torso iba al clinch pero aún así no pudo y la definición de las tres caídas llegó por parte de tobias reyes séptima victoria seis antes del límite el invicto y recordemos que era la cuarta pelea en este año tuvo un par de knockouts en el segundo asalto otro en el tercero y hoy en el round inicial así que peleó mucho cuatro veces en medio año pero Jurnet muy pocos asaltos ¿no? seis sí 2.33 round por pelea tenía de promedio y hoy lo bajó notablemente una vuelta y es el quinto knockout al hilo riesgo llegando a los ocho rounds ¿no? me corrijo en este año en cuatro peleas knockout knockout me quedó la duda de la segunda caída desde este ángulo no se vio nada por eso intuimos algún golpe abajo alguna remetida igual cuando sintió la mano en la primera molina ya no era rival porque apelaba a bajar el torso antirreglamentariamente y al clinch esta fue la segunda y ahí ya terminó no quiso más otro triunfo el primero ante un rival con récord positivo para Tobias Reyes marcamos allí con resaltador el paso adelante pasito pero todo suma vamos al fallo en la voz de Juan Acosta preparamos para el fallo oficial de la pelea ganador por knockout técnico en el primer asalto del barrio ideal de Galvez provincia de Santa Fe ganador por knockout técnico uno Tobias Reyes el pitbull otra vez sin cadena muerde ataca gana y consolida la promesa 7-0 6 knockouts y puede pelear mañana riesgo si quiere así es un trámite fue Molina para Reyes 2 3 3